Bien, en esta clase sincrónica vamos a hablar específicamente de estrés hídrico. Nosotros hemos dividido esta parte del curso en estrés biótico, que es lo que vieron con la profesora Lorena Pizarro, y estrés abiótico, que en este caso es lo que nos vamos a enfocar es específicamente en el estrés hídrico, debido a la región en la que estamos insertos. Este es uno de los estrés que sufren las plantas, que es de los más relevantes desde el punto de vista de productividad y también desde el cambio climático. Vamos a ver cuáles son las consecuencias generales que tiene para la planta sufrir estrés hídrico, qué es lo que es específicamente el estrés hídrico, cuáles son sus respuestas morfofisiológicas frente a este estrés, y también cuáles son algunos mecanismos de adaptación que han generado algunas plantas para hacer frente a este estrés. Este estrés en particular. Como les mencionaba en la primera diapositiva, en esta clase nos vamos a enfocar en el estrés hídrico, porque es el estrés abiótico que es más prevalente y que afecta a la productividad de los cultivos alrededor del mundo, pero específicamente en la región en la que nos encontramos ahora, donde el cambio climático tiene una fuerte influencia en las precipitaciones, en la abundancia de precipitaciones y en la distribución de ellas a lo largo del año, que ha cambiado un poco los patrones de lo que correspondería específicamente a una región de clima mediterráneo, como la región de O'Higgins. Aparte de ver una disminución sostenida en la cantidad de precipitaciones que caen anualmente, también existe un cambio en los patrones de precipitación que se han principalmente acortado los meses en los cuales se presentan, sobre todo en la zona acá donde, por ejemplo, donde está el campo Colchagua, donde se presentan las precipitaciones de lluvia específicamente. Y también esto ha llevado a que las plantas no solamente tengan que adaptarse a una escasez hídrica, sino también a un periodo en el cual deberían tener agua disponible, que es mucho más corto. Recordemos que una de las características del clima mediterráneo son estaciones muy marcadas entre ellas, con bajas temperaturas y presencia de precipitaciones en otoño e invierno, y altas temperaturas, altos niveles de radiación y bajas precipitaciones durante el verano. Cosa que eso ya, podríamos decir que esas características que se deberían presentar en verano, se están desdibujando un poco de lo que es solamente, o de lo que uno debería ver solamente en verano, y también esas características las podemos encontrar también en primavera, incluso ya entrando el otoño. Las plantas tienen, o la presencia de estrés hídrico, obviamente tiene en las plantas efectos a nivel morfofisiológico, bioquímicos y genéticos. En esta clase particular nos vamos a enfocar en algunos aspectos morfofisiológicos, ya, por lo que yo les había mencionado antes, que es clave que ustedes entiendan y recuerden los conceptos de potencia hídrico y de fotosíntesis, tasas de transpiración, también movimiento, o sea, de apertura y cierre estomático. Y también vamos a ahondar un poco en lo que, en algunos aspectos bioquímicos, como las variaciones, en las concentraciones de ácido abscísico, que ya vimos en algunas clases anteriores, que el ácido abscísico usualmente era la hormona, o la principal hormona que está involucrada en la respuesta al estrés hídrico, y también tiene un rol preponderante en la apertura y el cierre estomático. Específicamente, a nivel de fotosíntesis, o lo primero que se ha descrito, o que se describió y que se ha descrito a lo largo de los años, es una disminución en las tasas de fotosíntesis, como uno de los principales efectos del estrés hídrico. Esto, sí, es verdad, pero también es una aseveración súper general, y vamos a ver en las diapositivas más adelante que esto también existe en variaciones en cuánto, por ejemplo, cuándo y cuánto se disminuyen las tasas de fotosíntesis dependiendo del estrés hídrico, de la severidad del estrés hídrico y también de la temporalidad. Desde el punto de vista agronómico, la disminución de las tasas de fotosíntesis obviamente tienen un efecto significativo en lo que es la producción, por ejemplo, de especies frutales, por ejemplo, y también en lo que nosotros llamamos una disminución en la eficiencia de uso de agua, que puede ser, o que la podemos entender o medir de dos formas, que uno, primero es las tasas de fotosíntesis partido por la conductancia estomática, o que esto nosotros lo podemos analizar como cuánta agua una planta gasta para fijar o para hacer X nivel de fotosíntesis, ¿ya? También otra forma, o una forma de verlo más general, es un nivel de producción, puede ser producción de biomasa, de frutos, etc., etc., partido por el agua utilizada, que tiene, si se fijan, el mismo trasfondo, que esta forma de medir la eficiencia de uso de agua, que es la tasa de fotosíntesis partida por la conductancia estomática, esto acá abajo es, o lo podemos analizar como cuánta agua es utilizada para producir X cantidad de frutos o de biomasa. El trasfondo es el mismo, pero son distintas formas de medirlo. Bueno, específicamente cuando hablamos de estrés abiótico, si bien en esta clase nos vamos a enfocar en específicamente lo que es el estrés hídrico, que se encuentra acá, también hablamos de otros tipos de estrés, por ejemplo, el estrés por aumento de temperatura, el estrés por frío, y también, entre otros, el estrés por salinidad, o sea, por un aumento en la concentración de sales, por ejemplo, en la solución del suelo. Esto lleva a, como dice acá, a un daño celular y una producción, o una producción aumentada de especies reactivas de oxígeno, que eso también los habíamos visto en clases anteriores, lo que de forma muy general podemos decir que lleva a una disminución en la productividad de los cultivos. Todos estos estrés que están acá arriba, que forman parte de los estrés abióticos, tienen efectos a nivel fisiológico como una desbalance nutricional a nivel de la solución del suelo, interrupción de las membranas, cambio en las enzimas antioxidantes, que muchas veces se activan en respuesta de, o para prevenir los efectos dañinos de las especies reactivas de oxígeno, una reducción en la actividad fotosintética, disminución en la apertura estomática, degradación de macromoléculas, y senescencia prematura de hoja, o sea, o caída de hoja. Esto también es visto desde un punto muy general, y estos distintos efectos que tiene el estrés, los estrés abióticos sobre las plantas ocurren en un distinto nivel, ya tanto dependiendo del tipo de estrés, de qué tan severo es el estrés, y también, por ejemplo, de la temporalidad. Vamos a ver más adelante, por ejemplo, que en el caso del estrés hídrico, las plantas sufren variaciones a lo largo del día, que también las pone en una situación de estrés, podríamos decir, pero también existe, por ejemplo, estrés hídrico a largo plazo, ya cuando las plantas sufren niveles de estrés sostenido a lo largo del tiempo, y no solamente que tengan que ver con las variaciones diarias de la radiación fotosintética y de la disponibilidad de agua. Pero eso los vamos a ir viendo bien en detalle en la siguiente diapositiva. Si bien yo acá les menciono distintos tipos de estrés abiótico, y que obviamente uno los puede estudiar por separado, siendo, por ejemplo, el estrés salino uno, el estrés por frío otro, generalmente estos tipos de estrés no ocurren por sí solos, sino que generalmente tienden a interactuar entre ellos. Por ejemplo, si nosotros pensamos en las condiciones ambientales preponderantes que tenemos acá en la región durante el verano, sabemos que las especies o las plantas sufren estrés hídrico debido a una disminución en las precipitaciones, una disminución en la disponibilidad de agua en el suelo, pero también sabemos que existe, o que puede existir un estrés por altas temperaturas. Una disminución en la disponibilidad de agua en el suelo también puede inducir un estrés salino, debido a que como disminuye el agua en el suelo aumenta, por lo tanto la concentración de sales que puedan estar presentes. El estrés por frío también es muy similar, muy similar al estrés hídrico o los efectos que tienen sobre la planta o las respuestas fisiológicas, porque un estrés hídrico, perdón, un estrés por frío o por bajas temperaturas, también supone que las plantas no puedan absorber agua de manera regular, principalmente porque las temperaturas en el agua que se encuentra en el suelo también baja y eso dificulta la absorción de agua por las raíces, lo que también conlleva un estrés hídrico. Entonces, como les mencionaba, si bien esto se puede estudiar estudiar por separado, pero generalmente interactúan entre ellos y rara vez se encuentran solos, ya, o sea, como solamente estrés hídrico o solamente estrés por temperatura. Como les mencionaba, si nos ponemos en el contexto de la región de O'Higgins, sobre todo ahora en verano, vamos a encontrar, por ejemplo, altas temperaturas, una disminución en el déficit de presión de vapor, lo que también lleva a una disminución en la absorción de nutrientes. Vamos a ver, o ustedes ya saben, que el transporte de agua a lo largo de la planta es un continuo, ya que va desde las raíces, a través del tallo, el pesiolo, la hoja, y esa agua después es eliminada por la hoja a través de la transpiración. Si ese continuo de agua se disminuye, ya, o el agua que está siendo movilizada a través de la planta disminuye, por lo tanto, también va a disminuir la absorción de nutrientes en las raíces, lo que podría llevar a algunas deficiencias nutricionales en las plantas también. Y, obviamente, altos niveles de radiación. Frente al estrés hídrico, las plantas tienen mecanismos de respuesta que son tendientes, ya sea, por ejemplo, a evitar el estrés o tolerar el estrés. En el caso de la evitación, ya, o que es un tipo de respuesta frente al estrés, la evitación habla específicamente de la habilidad que tienen las plantas para mantener niveles relativamente altos de contenido de agua en sus tejidos durante el periodo de estrés. Diciéndolo de manera coloquial, cuando existe una escasez de agua, por lo tanto, que lleva un estrés hídrico, la planta es como que tratará de decir, no, yo tengo que mantener dentro o en mis tejidos un alto nivel de agua a pesar de que existe baja disponibilidad de agua en el suelo. Por ejemplo, ¿cómo pueden hacer eso? Cerrando los estomas o disminuyendo la conductancia estomática para evitar una pérdida excesiva de agua y, por lo tanto, mantener relativamente constantes los niveles de agua dentro de los tejidos. Por el contrario, existe otra respuesta frente al estrés hídrico que es la tolerancia, que es la habilidad de las plantas para continuar actividades fisiológicas normales y ahí normales yo lo pongo entre comillas porque la normalidad para una especie o para una variedad no es la misma que para otra, por eso lo pongo entre comillas, en condiciones de sequía a pesar de una disminución en el contenido de agua. Estas plantas, al contrario de las plantas que tienen un mecanismo de evitación, estas plantas disminuyen el contenido de agua en sus tejidos con tal de mantener una actividad fisiológica o por ejemplo una actividad fotosintética en niveles más altos. En este caso, por ejemplo, las especies o las variedades pueden mantener una alta conductancia estomática, eso quiere decir que mantienen los estomas abiertos permitiendo la transpiración y eso conlleva a que el contenido de agua en sus tejidos o el potencial hídrico si lo queremos ver desde ese punto de vista disminuya. Si las plantas mantienen los estomas abiertos para la transpiración, eso también les permite absorber CO2 a través de los estomas y seguir sosteniendo las tasas fotosintéticas, por ejemplo. Dicho coloquialmente, para que se entienda mejor en este caso, es como que las plantas dijeran no importa que no haya agua en el suelo, yo quiero seguir manteniendo mi fisiología a pesar de que eso signifique que estoy disminuyendo el agua que tengo en los tejidos. Para poder entender el efecto del estrés hídrico sobre la fisiología de las plantas y su funcionamiento, es vital tener claro lo que es el potencial hídrico, que lo vimos en las primeras clases de este curso. ¿Por qué? Porque el potencial hídrico primero es una herramienta que podemos utilizar, que podemos medir y que es muy informativa para saber el estatus hídrico de las plantas y también porque, como lo decíamos en las clases anteriores, es la principal fuerza motriz que permite el movimiento de agua a través de la planta, o sea, desde el suelo hacia las raíces y luego a través de la planta por los conductos del silema y también la transpiración desde el interior de la hoja hacia la atmósfera. Como se puede ver acá ejemplificado, el potencial hídrico a medida que avanza en este continuo se va haciendo cada vez más negativo, o sea, va disminuyendo el potencial hídrico. Por ejemplo, acá en las células radiculares tenemos un potencial hídrico de menos 0.2 megapascales seguido por menos 0.6 megapascales, menos 1.5 megapascales a nivel de la hoja del árbol, dentro de la hoja me refiero, y luego en la atmósfera a menos 100 megapascales. Principalmente, si se fijan, esta gran diferencia de potencial hídrico entre el interior de la hoja y la atmósfera es lo que genera este cambio del agua desde un estado líquido, que es como se transportan los conductores del silema, a un estado gaseoso una vez sale hacia la atmósfera a través de los estomas. Estos valores que están acá sirven para ejemplificar cómo varía el potencial hídrico a medida que se mueve a través de la planta, pero obviamente no son absolutos. Esto no significa que en todas las raíces vamos a encontrar un potencial hídrico de menos 0.2, etcétera, etcétera. Esto depende de muchos factores, obviamente depende de la cantidad o el contenido de agua en el suelo, de las condiciones ambientales, de la especie, de la planta, de la edad, etcétera, etcétera. Pero, como les digo, esto sirve para ejemplificar cómo se mueve el agua dentro de la planta y que es debido principalmente a estas diferencias que existen en el potencial hídrico. también de este flujo que ya sabemos como se muestra en esta imagen acá, el agua se mueve a través de los conductos del silema, ¿cierto? Que son células muertas que no tienen, solamente están constituidas por la pared celular y han perdido todo su contenido celular. Y la idea ya o el principal objetivo de las plantas en cuanto a lo que es este flujo de agua es que el continuo de agua se mantenga a lo largo de esta vía del silema desde la raísta y hasta las hojas. ¿Qué significa esto? Que para la planta es vital que esta columna de agua ya no se rompa. Sabemos y también lo vimos en las clases anteriores que el agua que se mueve dentro de los conductos del silema se encuentra bajo tensión ya recuerden la tensión y cuando este nivel de tensión excede ciertos parámetros ya o excede un nivel se empiezan a formar burbujas de agua dentro de los conductos del silema que es lo que nosotros llamamos cavitación y eso rompe la columna de agua e impide que el agua siga por este camino de una forma continua. a medida que la cavitación aumenta o sea estas burbujas de aire que por ejemplo se pueden formar en los conductos del silema empiezan a aumentar y empiezan a llenar otros conductos del silema se va interrumpiendo el flujo de agua progresivamente ¿cierto? y lo que finalmente conlleva que eventualmente la planta pueda morir ya por eso es vital para la planta y esto quiero que lo tengan en mente para las diapositivas que vienen es mantener esta agua en un continuo una forma un poco más fácil y coloquial de ejemplificar este tipo de movimientos en la planta es o la tensión que existe en los conductos del silema es por ejemplo cuando yo tengo un elástico ¿cierto? y cada vez que yo tiro este elástico eso significa que está en un estado de tensión de hecho lo pueden hacer en su casa y pueden sentir como cada vez que yo lo estiro se va tensionando y esa es la o similar es la tensión que sufre el agua dentro de los conductos del silema a medida que yo estiro este elástico cada vez más cada vez más voy a sentir que está cada vez en tensión y eso conlleva a una disminución del potencial hídrico dentro de los conductos del silema obviamente va a llegar un momento algún momento en que la fuerza de tensión va a ser tan grande que en este caso por ejemplo este elástico no la va a poder soportar y se va a terminar rompiendo y por lo tanto imagínense si yo rompo este elástico por la fuerza de tensión cuando yo siga tirando de este elástico la parte que quedó abajo una vez que se cortó no la voy a poder seguir tirando hacia arriba y es de la misma forma en cómo se rompen las columnas de agua dentro de los conductos del silema en este caso la parte de arriba mi mano podría ser la fuerza transpiracional cuando los estomas están abiertos y el agua está se está moviendo desde el interior de la hoja hacia el exterior ya que es lo que pasa en esta primera imagen de acá esta fuerza transpiracional es lo que arrastra el resto del agua hacia arriba ya entonces en este caso en el ejemplo del elástico este es como que mi mano de arriba fuera la fuerza transpiracional o el agua que se está perdiendo a través de la transpiración cierto si yo tiro este elástico voy a sentir en mi mano de más abajo que también es como si también se estuviese tirando hacia arriba ya y eso es lo mismo en el caso de el agua como se mueve dentro de los conductos del sila lo mismo pasa acá tenemos el agua dentro de la raíz si se fijan acá en los cuadrados rojos existe una diferencia en el potencial hídrico que se hace cada vez más negativo a medida que el agua vamos avanzando si se fijan las diferencias de potencial por ejemplo acá menos 0.15 y acá menos 0.4 son muy pequeñas pero eso es suficiente para que el agua se mueva entre los distintos tipos celulares en el caso de la raíz el potencial hídrico ya nosotros lo tenemos acá bueno ahí dice menos 0 el potencial hídrico va desde 0 y siempre tiene un valor negativo en el caso del potencial hídrico 0 lo podríamos encontrar por ejemplo en el agua pura 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 pero obviamente eso en la planta nunca lo vamos a encontrar nunca vamos a encontrar un valor de 0 porque ya sabemos que también el agua tiene algunos solutos disueltos en ella que disminuyen su potencial hídrico o aumenta su potencial osmótico ya es otra forma de verlo recuerden que siempre las dos van de la mano acá tenemos por ejemplo plantas bien regadas que se mueven desde un potencial hídrico de 0 a menos 1 y podemos ver acá algunos parámetros fotosintéticos que se mantienen entre comillas funcionando entre esos valores como la fotosíntesis la conductancia estomática síntesis de proteínas síntesis de pared celular y expansión celular a medida que el potencial hídrico va disminuyendo podemos ver que estos parámetros empiezan a disminuir por ejemplo acá en el caso perdón en el caso de la fotosíntesis la expansión celular se ve afectada en valores un poco mayores de potencial hídrico pero a medida que se hace cada vez más negativo esto se ve afectado negativamente y empieza una acumulación de ácido abscífico y una acumulación de soluto ya estos valores nuevamente de potencial que están acá son relativos ya no significa que todas las plantas cuando estén a menos dos van a aumentar su acumulación de ácido abscífico no es tan así pero esto sirve para ejemplificar cómo varían estos parámetros fisiológicos cuando disminuye el potencial hídrico acá al final vemos plantas en climas desérticos o climas ácidos que están bueno desde menos dos a valores más negativos de potencial hídrico y acá este gráfico si bien es típico gráfico del libro Taís de fisiología pero por ejemplo en especies que están adaptadas a vivir en condiciones de clima aéreo por ejemplo podríamos ver que las tasas de fotosíntesis a lo mejor no se ven afectadas hasta no sé los menos 2,5 megapascales o la conductancia estomática disminuye en vez de comenzar a disminuir acá a los menos un megapascales a lo mejor va a empezar a disminuir a los menos dos megapascales ya pero nuevamente esto también es relativo y si se fijan estos valores van a depender de la especie dependen de la existen variaciones también entre distintas variedades de una misma especie y incluso entre distintas poblaciones por ejemplo en el caso de especies nativas que se distribuyen a lo largo de Chile no sé por ejemplo el peumo que tiene un amplio rango de distribución desde más o menos la región metropolitana hasta la novena región podemos ver que los potenciales hídricos a los cuales viven poblaciones por ejemplo de la región metropolitana son potenciales mucho menores a los cuales están adaptados la misma especie pero que vive por ejemplo en poblaciones de la octava o la novena región entonces como les decía en las diapositivas anteriores uno de los principales conceptos que tenemos que tener claro para entender el efecto del estrés hídrico y también de otros tipos de estrés en la fisiología de las plantas es el potencial hídrico y el potencial hídrico existen varias formas de medirlo pero la medición a través de una bomba Schollander es una de las más utilizadas y también la más común la bomba Schollander consiste bueno esta es como la consola principal podríamos decir esta parte azul un cilindro o una cámara que es esta que se encuentra acá en donde podemos poner una hoja con su pesiolo cierto o también una rama por ejemplo acá existe un este 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 cilindro o esta o esta cámara está hecha para aguantar altos niveles de presión hasta más o menos 10 megapascales y acá bueno como les decía podemos poner una hoja o podemos poner una ramilla con el pesiolo hacia afuera que sale a través de este orificio que se observa acá en el medio y que está presionado por una por una goma ya la idea es que la hoja o la ramilla que queda dentro de esta cámara está básicamente sellada con esta única entrada de aire que viene desde un cilindro que tiene nitrógeno comprimido que es este que está acá y este que está acá y bueno obviamente acá en este caso tenemos una bomba digital porque podemos ir viendo el nivel de presión que se alcanza dentro de esta cámara donde está metida la hoja o la ramilla esto está sellado de forma que evita que el aire que uno está o el gas que se está ingresando dentro de la cámara salga a través del de esta apertura y a medida que una vez que esto está cerrado a medida que se va ingresando más nitrógeno en esta cámara la presión empieza a aumentar la bomba Schollander la verdad es que está desde no recuerdo qué año pero ya 1950 si es que no antes y básicamente durante los años no ha cambiado mucho con algunas cosas excepcionales por ejemplo que esto antes era análogo y ahora es digital y vamos a ver más adelante que también tiene otras capacidades entonces nosotros en esta parte de la imagen acá podemos ver el pesiolo el cual se le hace un corte y lo que está como pintado de verde acá es la columna de agua que se encuentra dentro del pesiolo o de nuestra ramilla que una vez que nosotros hacemos un corte obviamente el nivel de agua como estamos rompiendo la tensión que existe dentro del pesiolo esta columna de agua tiende a bajar un poco y una vez nosotros activamos la bomba Schollander la bomba de presión y el aire empieza a ingresar acá dentro del cilindro y empieza a aumentar la presión como lo vemos acá esta presión va a hacer que esta columna de agua que se cortó en un inicio acá suba ya hasta la superficie de corte del pesiolo y aparezca una gota de agua ya que es en el caso que es lo que vemos acá acá vemos acá dice dice el punto bajo un punto de balance y acá dice sobre punto de balance que significa esto que acá yo me encuentro sin aplicar presión pero a medida que yo aplico presión dentro de esta de la cámara de presión va a salir el agua que se encuentra dentro de los conductos del silema y va a aparecer una gota ya sobre la superficie de corte del pesiolo que es como esta imagen que se ve acá abajo acá podemos ver o acá arriba podemos ver que el pesiolo está seco y acá abajo podemos ver que hay una gota arriba del pesiolo una vez que esa gota de agua sale a la superficie es porque se ha igualado la presión que nosotros estamos aplicando dentro de la cámara con la presión que existe dentro de la hoja ya entonces a ese nivel de presión justo cuando cuando sale la gota a través del corte de la superficie de corte del pesiolo nosotros nos fijamos en cuál es la presión que se encuentra dentro de la cámara y ese va a ser el potencial hídrico que tiene nuestra hoja o la muestra que estemos tratando de medir obviamente la la bomba Cholander nos va a mostrar acá un valor de presión positivo porque la presión que se encuentra dentro de esta dentro de la cámara ya es una presión que si nosotros la tratásemos de graficar sería una la presión estaría haciendo o sea el gas estaría haciendo presión sobre las paredes cierto por lo tanto es una presión positiva pero la presión el agua como ya sabemos y lo hemos repetido muchas veces el agua dentro de la hoja está en tensión por lo tanto es una presión con un valor negativo por lo tanto por ejemplo si acá vemos que la bomba solander nos está dando un valor de 1.5 megapascales el potencial hídrico de la hoja va a ser menos 1.5 megapascales ya y esta es la forma como les digo más más ampliada y más establecida para medir potencial hídrico y en la siguiente diapositiva vamos a ver distintas formas de medir potencial hídrico y como también podemos ocupar mediciones de potencial hídrico que nos puedan dar información más allá del estado hídrico así como solamente el estado hídrico de la planta sino que podemos también extraer otro tipo de información que lo vamos a ver a continuación bueno entonces en la diapositiva anterior vimos específicamente en detalle cómo podemos medir el potencial hídrico y ya hemos visto extensamente qué es lo que es el potencial hídrico y por qué es importante cuando hablamos de estrés hídrico acá tenemos un diagrama que ejemplifica bastante bien cuáles son algunos parámetros fisiológicos morfológicos y bioquímicos que se ven afectados con el estrés hídrico los cuales vamos a revisar en detalle y está dividido de dos formas primero en respuestas a corto plazo y respuestas a largo plazo inicialmente primero nos vamos a enfocar en estas respuestas a corto plazo y en esta primera parte de la imagen podemos ver por ejemplo algunas diferencias que existen o variaciones en estos parámetros fisiológicos a lo largo del día ya acá tenemos bueno esto está como un poco al revés podríamos decirlo porque partimos desde la noche o madrugada hasta el avance del día por ejemplo esto puede ser al mediodía durante la noche las plantas como bien sabemos cierran los estomas y es cuando existe una mayor o un mayor contenido de agua en el suelo el cual se va perdiendo a lo largo del día debido a la evaporación del agua desde el suelo y también al consumo de agua por transpiración de las plantas entonces en la noche los estomas están cerrados que es lo que vemos acá y las plantas tienen un potencial hídrico que entra en equilibrio con el potencial hídrico del suelo por ejemplo esto pues o es un momento en el cual es útil medir el potencial hídrico que es el potencial hídrico en prealba o sea antes que salga el sol antes que como nosotros sabemos los movimientos estomáticos de apertura y cierre estomático también tienen un ritmo a lo largo del día porque se ven influenciados por las longitudes de onda azul entonces tenemos un pic de radiación lumínica por ejemplo acá donde aparece este sol al mediodía en el cual los estomas se encuentran abiertos como en este caso y después a medida que empieza a progresar el día y la radiación empieza a disminuir los estomas empiezan a cerrar hasta en la noche cuando están completamente cerrados ya acá obviamente estamos hablando por ejemplo de plantas C3 plantas C4 que tienen este patrón de apertura y cierre estomático recordemos que las plantas CAM hablen los estomas durante la noche y los cierran durante el día ya entonces ahora nos enfocamos en plantas C3 durante la noche durante toda la noche cuando los estomas están cerrados el contenido de agua en la planta entra en equilibrio con el contenido de agua en el suelo ya entonces cuando nosotros medimos el potencial hídrico en prealba antes que salga el sol antes de que se empiecen a abrir los estomas el potencial hídrico en la planta que lo podemos medir como vimos en la diapositiva anterior va a reflejar el contenido de agua o el potencial hídrico del suelo ya porque la planta tuvo toda la noche para entrar en equilibrio con el contenido de agua que hay en el suelo en un suelo que está bien hidratado vamos a tener como se ve acá un potencial hídrico bueno ahí podríamos decir que es menos 0,1 más menos ya a medida que avanza el día y empieza a salir el sol o a aumentar la radiación fotosintéticamente activa vemos que primero los estomas se abren ya aumenta la conductancia estomática y vemos que el potencial hídrico si empieza a disminuir ya se empieza a ser cada vez más negativo por ejemplo en el caso de esta flecha azul que está ejemplificando este suelo que tiene un alto contenido de agua vemos que este es el cambio en el potencial hídrico a lo largo del día por el contrario en esta flecha roja naranja más o menos a medida que el agua o sea el suelo va perdiendo agua ya podemos ver que este es el movimiento del potencial hídrico de la planta a lo largo del día debido a que se abren los estomas independiente si el suelo tiene un alto o un bajo contenido de agua podemos ver que a lo largo del día el potencial hídrico se va haciendo cada vez más negativo ya por ejemplo y acá en este caso partimos en podríamos decir menos 0.1 megapascales y al mediodía cuando existe un pic en la radiación fotosintéticamente activa en el caso de este gráfico en particular llegamos a un potencial hídrico de más o menos menos 1.8 megapascales redondeando ya entonces siempre se va haciendo más negativo también podemos ver acá que existe una variación existe una variación entre el potencial hídrico del suelo raíces tallos y hojas que a medida que vamos subiendo en este continuo se va haciendo más negativo y como ya vimos en las diapositivas anteriores esto es lo que permite que el agua se mueva a lo largo de la planta esto es no creo que podríamos llamarlo como estrés hídrico propiamente tal porque por ejemplo bajo en condiciones de disponibilidad de agua estas variaciones en potencial hídrico en conductancia estomática y los contenidos de agua en el suelo son normales por decirlo así ya siempre vamos a encontrar que a medida que progresa el día el potencial hídrico tanto de la planta como del suelo se va haciendo cada vez más negativo los estomas se encuentran cerrados en la noche y aumentan la apertura estomática coincidiendo con un pic en la radiación fotosintéticamente activa ya entonces esta imagen que está acá es lo que yo les mencionaba al principio de la clase que son las variaciones diarias que sufre la planta y que se ven reflejadas en el movimiento estomático y en los potenciales hídricos en este en este lado de la imagen tenemos respuestas tanto a corto plazo como a largo plazo ya cuando nos referimos por ejemplo a largo plazo cuando es un estrés hídrico sostenido días semanas o incluso meses que las plantas están sometidas a estrés hídrico en cambio estas son son respuestas más a corto plazo que son como las primeras respuestas que uno puede observar cuando las plantas llevan a lo mejor tal vez un par de días dependiendo obviamente de muchos factores ambientales pero llevan un plazo más corto sometidas a estrés hídrico ya una de las cosas que tienen que tener en cuenta acá y que es lo que les mencionaba al principio de la clase es este objetivo entre comillas que tiene la planta de mantener este continuo de agua en los conductos del silema evitar que la que la columna de agua se rompa y sufra se sufran algunos eventos de cavitación que eviten o que impidan este movimiento continuo de agua a lo largo de la planta ya eso es lo primero que tienen que tener en cuenta entonces acá primero tenemos acá abajo vamos a partir por el ajuste osmótico que es principalmente una respuesta que tienen las plantas para mantener el turugor el turugor de la célula recuerden que las células tienen que tener una presión de turugor que es en parte lo que les permite seguir creciendo y seguir dividiéndose eso lo vimos al inicio del curso cuando hablábamos por ejemplo de la síntesis de pared celular y también lo vimos en las clases de potenciales hídricos entonces cuando las plantas se enfrentan a un estrés hídrico o a una baja disponibilidad de agua una de las estrategias que tienen las plantas para hacer frente y para evitar esta pérdida de turugor celular es el ajuste osmótico que es la acumulación de ciertos solutos que permitan mantener un potencial hídrico o más que verlo en potencial hídrico que permita mantener la célula turgente y esto como se ve reflejado podemos ver por ejemplo la acumulación de algunos solutos como la prolina por ejemplo y esta es una de las primeras respuestas que podemos observar en la planta también tenemos acá la síntesis de ácido obsísico también lo vimos en la clase de esa hormona en particular que la síntesis de esta hormona es una de las principales respuestas frente al estrés hídrico cuyo objetivo de la síntesis es provocar el cierre estomático que es lo que aparece acá arriba para disminuir las tasas de transpiración acá si está un poco engañoso yo creo que porque esta imagen puede que sea un poco más antigua pero acá podemos ver una síntesis de ácido obsísico como a nivel radicular y una síntesis de ácido obsísico a nivel folial yo creo que esto está demostrado de esta forma porque siempre se o se decía antes que frente al estrés hídrico el ácido obsísico se sintetizaba en las raíces se transportaba hacia las hojas donde se generaba el cierre estomático esto es es verdad si siempre que hay estrés hídrico existe un aumento en la síntesis de ácido obsísico pero no es 100% verdad o 100% ajustado a la realidad que este ácido obsísico que se sintetiza en las raíces es el que viaja y a través de los conductos del silema cierra para cerrar los estomas a nivel foliar ¿por qué? porque por ejemplo las células de las hojas y que se encuentran las células que se encuentran en la vecindad de las células oclusivas de los estomas tienen la capacidad de sintetizar ácido obsísico de nuevo para generar el cierre estomático y también de conjugar el ácido obsísico recuerden que la mayoría de las hormonas cuando se conjugan en este caso del ácido obsísico por ejemplo con glucosa éster cuando se conjuga se inactiva y después cuando se deconjuga o sea se libera el ácido obsísico de este conjugado se activa entonces eso la síntesis en la misma hoja de ácido obsísico y la deconjugación del ácido obsísico también en la misma hoja es un proceso mucho más rápido para cerrar el estoma que sintetizarlo en la raíz y esperar hasta que el ácido obsísico sea transportado hacia las hojas pero como les digo no es del todo falso porque sí existe un aumento en la síntesis de ácido obsísico tanto a nivel radicular como foliar cuando existe estrés hídrico ¿cuál es el objetivo de esto? por ejemplo del cierre estomático disminuir las tasas de transpiración y como objetivo final es evitar estos eventos de cavitación o sea que se rompe esta columna de agua acá también se habla de mantención de la conductancia hidráulica que lo que es la conductancia hidráulica es simplemente como medir para ponerlo en términos coloquiales es simplemente como si uno midiera el agua que pasa a través de una cañería esto se mide en volumen de agua por una distancia conocida bajo una presión en particular para que lo entiendan como de forma coloquial es simplemente medir como el flujo de agua que pasa a través de una cañería que en este caso son los conductos del silema ya entonces mantener este flujo de agua o la conductancia hidráulica mantener que el agua siga pasando a través de esta cañería que son los conductos del silema es para evitar estos eventos de cavitación y seguir o mantener la funcionalidad de la planta cuando disminuimos la transpiración debido a que cerramos los estomas o sea estamos evitando que el agua salga de la planta estamos evitando también una caída en el potencial hídrico cierto como cerramos los estomas así como no puede salir agua desde la hoja hacia la atmósfera tampoco puede entrar CO2 para hacer fotosíntesis por lo tanto uno de los efectos más estudiados del estrés hídrico es la disminución en las tasas de fotosíntesis o asimilación de carbono en respuesta a el cierre estomático esto es lo que pasa a corto plazo a largo plazo tenemos por ejemplo si podemos ver acá bueno seguimos teniendo un ajuste osmótico para la mantención del turgor celular tenemos también una regulación del crecimiento de la hoja y esto se acá dice una disminución de la superficie de transpiración ya ustedes tienen que pensar que todas las hojas o todo el área foliar que está presente en una planta toda esa área es susceptible de transpirar o sea es el área por el cual el agua se pierde mientras más área foliar más agua se va a perder entonces cuando el estrés hídrico es prolongado y ya tenemos una respuesta a largo plazo las plantas tienen a disminuir el crecimiento foliar o también lo que se llama se empiezan literalmente a caer las hojas que lo pueden encontrar como leaf shedding o sea que generalmente las hojas más basales empiezan a morir y empiezan a caer con el objetivo de disminuir la superficie de transpiración eso también tiene otro objetivo cuando el estrés hídrico es aún más severo ya el principal objetivo de la planta generalmente tiende a ser a mantener su estructura central me refiero en este caso por ejemplo al tallo en el caso de esta planta que está dibujada de nuevo coloquialmente es como que la planta dijera estoy tan mal tengo tan poca agua lo único que puedo hacer es botar las hojas no importa no voy a seguir haciendo fotosíntesis voy a botar todas las hojas y voy a mantener intacta mi estructura central que es el tallo y el próximo año cuando vuelvan a caer precipitaciones o cuando yo vuelva a tener agua disponible las plantas brotan de nuevo y vuelven a tener tasas de fotosíntesis etc entonces siempre las hojas son más vulnerables que el tallo y el tallo también es más vulnerable que la raíz este es un término que también vamos a empezar a usar a lo largo de esta clase que es la vulnerabilidad repito es como que la planta dijera voy a eliminar las hojas pero esto ya es un extremo porque antes de eliminar totalmente las hojas existe una disminución en la tasa de crecimiento después existe una caída de hojas principalmente de las hojas o las ramas basales y después ya cuando el estrés hídrico es muy muy severo pueden perder las hojas totalmente y acá abajo también tenemos un aumento de la proporción raíz a tallo o sea si yo tomara la planta y mido su biomasa radicular y eso lo divido por la biomasa de tallo en el largo plazo la planta tiende a aumentar esta proporción o sea la planta prefiere entre comillas hacer crecer sus raíces que hacer crecer el tallo y eso también es una respuesta adaptativa que desde el punto de vista simple es como que la planta dijera prefiero hacer crecer las raíces para que ellas puedan buscar agua ya en capas de suelo más profundas y no hacer crecer por ejemplo las hojas o el área foliar para evitar una pérdida de agua excesiva por transpiración ¿qué es lo que trata de hacer la planta con esta estrategia? mantener la absorción de agua pero si se fijan estas respuestas que son más a largo plazo ya tienen que ver con el crecimiento las respuestas más a corto plazo se pueden ver desde el punto de vista de cambios transcripcionales de genes asociados con todos estos mecanismos cambios fisiológicos o bioquímicos sintesidad de asio abscísico cierre estomático etcétera etcétera y ya cambios más a largo plazo tienen que ver con una modificación de las tasas y de los patrones de crecimiento de las plantas en la diapositiva anterior vimos cómo va cambiando el potencial hídrico tanto de la planta como del suelo a lo largo del día cierto a medida que va aumentando la radiación fotosintéticamente activa y cómo también va variando perdón la conductancia estomática o sea la apertura y el cierre estomático también decíamos que la medición de potencial hídrico puede ir más allá de informarnos solamente respecto a el estatus hídrico de la planta y esto tiene relación en qué momento del día se mide el potencial hídrico podemos medirlo por ejemplo en prealba o sea antes de que salga el sol cuando los estomas están cerrados y o sea han estado cerrados toda la noche y por lo tanto la planta ha entrado en equilibrio con el contenido de agua en el suelo cuando hacemos esta medición del potencial hídrico en prealba tenemos es un estatus hídrico de la planta sí pero como ha entrado en equilibrio durante toda la noche con el contenido de agua en el suelo también nos sirve como un proxy del contenido de agua en el suelo después a esa misma planta o tratamiento que nosotros medimos el potencial hídrico en prealba le podemos realizar un potencial hídrico en mediodía o que también se llama el potencial hídrico mínimo ya porque es el mínimo que nosotros vamos a encontrar a lo largo del día que generalmente coincide con el pic de radiación fotosintéticamente activa en este momento es cuando los estomas se encuentran más abiertos o sea existe una mayor conductancia estomática y las plantas están perdiendo agua por transpiración eso causa que el potencial hídrico caiga y a lo largo del día es el momento en el que vamos a encontrar un potencial hídrico mínimo si se fijan acá si bien nosotros estamos midiendo potencial hídrico pero esto también está aparejado o existe una co-variación entre el potencial hídrico y la conductancia estomática ya o sea los dos están relacionados no son cosas que vayan independientes y eso lo pueden ver en la imagen o en la diapositiva anterior que lo que es interesante de esto es cuando nosotros tenemos estas mediciones de potencial hídrico en prealba y mínimo en experimentos de desecación esto que quiere decir experimentos en los cuales nosotros dejamos que las plantas pierdan agua secuencialmente en un periodo de tiempo y que vayan desde un punto en el que estén bien hidratadas ya hasta que hayan perdido la mayor cantidad de agua posible y nosotros vamos midiendo potencial hídrico en prealba y en mediodía con ese tipo de experimentos nosotros podemos generar este tipo de gráficos que son mucho más informativos que realizar una medición puntual o sea por ejemplo de un día o de un estatus hídrico en particular de potencial hídrico en prealba y en mediodía en este caso en particular tenemos acá graficado en el eje x el potencial hídrico en prealba y el potencial hídrico mínimo o de mediodía y acá podemos ver que a medida que la planta va perdiendo agua tanto el potencial hídrico en prealba como el de mediodía van disminuyendo secuencialmente de este tipo de curvas nosotros podemos extraer bastante información por ejemplo en este punto nosotros tenemos el punto en el cual tenemos un valor de potencial hídrico mínimo cuando el potencial hídrico en prealba es cero o es el máximo ya si nosotros extrapolamos esta curva vamos a ver que va a llegar un momento en que va a intersectar acá y vamos a tener un valor de potencial hídrico mínimo en el momento en el que el potencial hídrico es cero o sea cuando la planta se encuentre con la mayor disponibilidad de agua posible y esto nos va a entregar información que refleja la variación estomática para controlar la pérdida de agua a lo largo de un día en una planta que se encuentra hidratada y que también lo podemos ver reflejado en estos puntos que se encuentran acá de forma vertical en esta parte de la curva esto es al inicio ya de nuestro experimento de secación cuando las plantas están hidratadas esto que significa que las plantas tienen agua cierto en su sustrato pero al mediodía o al nivel mínimo las plantas llegaron a este nivel de potencial hídrico y cerraron los estomas para evitar una pérdida aún mayor de agua durante el día ya al final de esta curva acá más o menos tenemos el valor en el cual el potencial hídrico de mediodía o mínimo se iguala al potencial hídrico en prealba ya si se fijan en este caso en este caso de este gráfico en particular el potencial hídrico en prealba y el potencial hídrico en mediodía llegaron a aproximadamente valores de 4 megapascales ya mucho más negativo que estos valores con los que empezamos acá al inicio ya y este punto es muy importante porque nos dice un poco de la capacidad del control estomático frente a la disminución del contenido de agua en este punto es el límite en el cual los estomas pueden controlar la disminución en el potencial hídrico ya si nosotros dejamos que esta planta siga perdiendo agua ya más allá de este punto o sea va a seguir disminuyendo el potencial hídrico en prealba pero la disminución del potencial hídrico de mediodía o mínimo ya no refleja el control estomático o sea el cierre estomático en este punto los estomas se cerraron definitivamente por lo tanto ya no tienen ninguna influencia en el control de la pérdida de agua la planta si va a seguir perdiendo agua pero ya no a través de los estomas y finalmente si nosotros ajustamos una línea de regresión en esta en estos puntos o en estos datos que tenemos acá vamos a tener un valor de la pendiente de la trayectoria entre el potencial hídrico en prealba versus el potencial hídrico en mediodía ya en este caso en particular de esta línea azul que está con estos datos acá tenemos un valor de pendiente en particular pero las especies o las distintas variedades se pueden comportar de distinta de distinta manera por ejemplo yo les voy a dibujar acá vamos a a poner un ejemplo de otra especie ya no sé nos venó hasta ahí si se fijan esta especie en verde tiene una pendiente que es distinta que es mucho menor a la pendiente de esta planta que está en azul acá si lo dibujo acá en morado también podríamos tener otra especie que es más o menos así ya y que por lo tanto también tiene otra pendiente esto nos dice sobre el control estomático frente a la pérdida de agua en este caso si se fijan los valores son mucho más positivos en el caso de esta línea verde en comparación con la línea azul y en comparación con la línea morada que son mucho más va a alcanzar si yo sigo extrapolando esta línea acá va a alcanzar valores de potencial hídrico mucho más negativo esto quiere decir por ejemplo en el caso de la línea verde que los estomas se cerraron antes antes me refiero a un potencial hídrico mayor para evitar una caída subsecuente en el potencial hídrico yo sé que esta imagen ya la vimos en las clases pasadas cuando hablamos respecto a la fotosíntesis pero vamos de nuevo a volver a hacer un repaso porque también obviamente las limitaciones de la fotosíntesis que la vimos en las clases pasadas se ven afectadas en respuesta al estrés hídrico en las dispositivas anteriores vimos cómo covarían el potencial hídrico y la conductancia estomática en respuesta al estrés hídrico tanto ya sea un estrés hídrico permanente o como las variaciones que ocurren a lo largo del día sabemos que disminuye el potencial hídrico por ejemplo a lo largo del día y que eso también existe una correlación con la conductancia estomática o la regulación estomática si nos acordamos de nuestras clases de fotosíntesis sabemos que si los estomas se cerraron para evitar una caída en el potencial hídrico también eso va a afectar negativamente a la asimilación de carbono en la fotosíntesis porque obviamente si los estomas están cerrados para evitar la transpiración tampoco pueden absorber CO2 para la fotosíntesis esa es como la primera parte en que vemos que la fotosíntesis se ve afectada y esto es lo que nosotros hablamos o tendemos a hablar de lo que es la conductancia estomática que es la apertura o cierre estomática o también la resistencia estomática que es lo contrario a la conductancia estomática pero si nosotros seguimos en el camino que tiene que seguir las moléculas de CO2 para llegar a los cloroplastos que es donde está la rubisco sabemos que existe otro tipo de resistencia o sea otros factores que impiden por decirlo de una manera coloquial que el CO2 siga avanzando para llegar a la rubisco o a los sitios de carboxilación de la rubisco y es lo que nosotros llamamos la resistencia del mesófilo y es lo que se llama tanto la resistencia o la conductancia estomática y la conductancia del mesófilo que es lo que se llaman los componentes difusivos ya porque es la difusión del CO2 dentro de la hoja ya y este hemos hablado hasta ahora harto de lo que es la conductancia estomática y que se ve afectada por el estrés hídrico pero también la conductancia del mesófilo se ve afectada o sea cuál es la facilidad que tiene la molécula de CO2 para llegar desde la cavidad subestomática hasta los sitios de carboxilación del arrubisco que se encuentra en el estroma del cloroplasto y que eventualmente van a afectar que es lo que ya vimos en las clases pasadas los componentes más bioquímicos o sea la demanda que tiene el arrubisco por CO2 y que es lo que nosotros veíamos con las tasas máximas de carboxilación cuando hacíamos este tipo de curvas de aumentar la concentración intercelular de CO2 y medir las tasas de fotosíntesis ya acá vemos que en un inicio existe un incremento sostenido exponencial de las tasas de fotosíntesis a medida que aumenta el CO2 intercelular pero esto eventualmente llega a un platón y con este tipo de curvas nosotros podemos calcular la tasa máxima de carboxilación del arrubisco ya entonces repitiendo tenemos hasta acá la conductancia estomática que si lo ven es como la primera parte del camino que recorre el CO2 desde el exterior hasta el arrubisco que es esta primera parte que es la resistencia estomática que es la fase gaseosa por la cual se mueve el CO2 porque sabemos que la cavidad subestomática ¿cierto? es un medio gaseoso después el el CO2 tiene que seguir moviéndose a través de los distintos componentes celulares para llegar al arrubisco y eso es lo que se llama la conductancia del mesófilo y también se ve afectada por el estrés hídrico que nos vamos a ver en la diapositiva siguiente en relación con lo que veíamos en la diapositiva anterior de este componente difusivo de de la fotosíntesis que veíamos en la primera parte la conductancia estomática y ahora vemos la conductancia del mesófilo sabemos que una vez el CO2 se encuentra en la cavidad subestomática tiene que llegar hasta los cloroplastos o el estroma del cloroplasto donde se encuentra la rubisco para la primera parte del ciclo de calma eso significa que el CO2 tiene que por lo tanto atravesar la pared celular tiene que atravesar la membrana plasmática tiene que atravesar el citoplasma tiene que atravesar finalmente la envoltura del cloroplasto para llegar al estroma donde se encuentra la rubisco ya y ese camino que si se fijan o si se lo pueden imaginar para el CO2 es un poco más difícil ya porque cuando atraviesa la pared celular y todas las secciones siguientes o sea la membrana plasmática el citoplasma ahí el CO2 ya no se está moviendo en un medio gaseoso sino que se está moviendo en un medio líquido por lo tanto la resistencia es mayor en este caso si vemos o vemos como la conductancia del mesófilo se ve afectada por el estrés hídrico podemos ver estas diferencias por ejemplo entre plantas que están regadas y plantas que están bajo un estrés hídrico que acá si se fijan los cloroplastos de la planta acá tenemos un cloroplasto ya acá tenemos otro cloroplasto se empiezan a alejar de la pared celular que es esta que está acá marcada con CW ya por lo tanto en el caso contrario las plantas regadas si se fijan los cloroplastos se encuentran casi directamente en contacto con la pared celular obviamente el camino que tiene que atravesar el CO2 desde acá hasta acá es mucho más corto y es mucho más fácil que lo que tienen que atravesar desde acá hasta acá ya y este es un efecto también negativo que disminuye las tasas de fotosíntesis en plantas que están sujetas bajo estrés hídrico y así como podemos ver estas diferencias a nivel anatómico ya también de la configuración de los cloroplastos también podemos ver otro tipo de modificaciones por ejemplo lo que observamos acá tenemos plantas bien regadas y plantas bajo estrés hídrico y vemos que en el caso las plantas bajo estrés hídrico tienden a aumentar su mesófilo empalizada ya que es en este caso de las imágenes esta parte corresponde al mesófilo empalizada y la diferencia que existe entre plantas regadas y plantas bajo condiciones de estrés hídrico ya también tenemos diferencias en la apertura estomática existe una disminución en la apertura estomática de plantas que se encuentran bajo estrés hídrico en comparación con plantas que se encuentran bien regadas y ya hasta este momento hasta esta diapositiva ya podemos tener una idea de todo lo que implica esta disminución en la apertura estomática con respecto a lo que son las tasas de fotosíntesis y potencial hídrico etcétera etcétera ya en esta imagen también podemos acá ver estomas que se encuentran cerrados versus estomas que se encuentran abiertos hasta el momento hemos visto algunas respuestas generales fisiológicas frente al estrés hídrico cuando hablo de generales me refiero a por ejemplo a la disminución de la conductancia estomática del potencial hídrico de las tasas de fotosíntesis frente al estrés hídrico pero también brevemente ya mencioné al inicio de la clase que distintas especies distintas variedades incluso distintas poblaciones de una misma especie presentan respuestas diferentes frente al estrés hídrico ya en este gráfico podemos ver datos de las tasas de fotosíntesis acá en el eje X versus datos de potencial hídrico al mediodía o potencial hídrico mínimo en un experimento de desecación en almendro en 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 los puntos blancos son datos medidos de una variedad de almendro y los triángulos plomos son datos también medidos de otra variedad de almendro la línea corresponde a la modelación de estos datos ya que lo podemos ver acá o sea bajo qué ecuación se modelan cada uno de estos datos y si bien acá podemos ver una tendencia general que es una disminución de las tasas de fotosíntesis si nosotros tiramos una línea de tendencia podemos ver una disminución de las tasas de fotosíntesis a medida que disminuye el potencial hídrico mínimo en estas distintas modelaciones podemos ver que ambas variedades de almendro tienen comportamientos diferentes frente al estrés hídrico por ejemplo en el caso de de los puntos blancos vemos que la tendencia o las tasas de fotosíntesis disminuyen a potenciales hídricos más más negativos ya mientras que acá los los triángulos grises disminuyen más fuertemente las tasas de fotosíntesis a potenciales hídricos menores por ejemplo en el caso de estos triángulos podemos ver ya una disminución acá por ejemplo si nosotros tiráramos una línea una disminución sostenida de las tasas de fotosíntesis en potenciales hídricos cercanos al menos 1.5 por el contrario esta otra variedad de almendro podemos ver por ejemplo este mismo valor de fotosíntesis casi cercano a 10 que se alcanza ya cuando la planta está casi a menos 3 megapascales de potencial mínimo ya esto ya nos dice que existen diferencias frente de la respuesta frente al estrés hídrico en este caso en particular de este gráfico entre distintas variedades ya entonces nosotros podemos decir bueno cuándo y a qué nivel de estrés hídrico sucede este tipo de respuesta tenemos por lo tanto podríamos preguntar bueno cuál de estas dos variedades que están reflejadas en este gráfico mantienen una conductancia estomática más alta por más tiempo cierto a lo mejor podríamos decir que es esta variedad porque las tasas de fotosíntesis disminuyeron a un potencial mucho más negativo y también nos podemos preguntar qué características o factores subyacentes tienen estas dos variedades que determinan la respuesta frente al estrés hídrico o sea dicho de manera coloquial qué diferencia por ejemplo anatómica básica tienen estas dos especies que las hacen distintas y por lo tanto generan que respondan de forma diferencial frente a un estrés hídrico esta misma pregunta que nos estamos haciendo acá para dos variedades distintas podemos hacerla para especies distintas para especies que ocupan distintos nichos ecológicos para una misma especie pero que vive en una distribución poblacional muy grande etcétera entonces en este momento hemos visto cómo existen algunas diferencias entre por ejemplo distintas variedades y cómo responden frente al estrés hídrico que en el caso particular de la diapositiva anterior lo vimos en relación a las tasas de fotosíntesis y al potencial hídrico de esto desprendemos que existen dos tipos de comportamiento que lo podemos llamar el comportamiento isohídrico y el comportamiento anisohídrico que está en relación a cómo varía por ejemplo los potenciales hídricos a lo largo a medida que el suelo se va secando por ejemplo que es lo que dicen acá lo que es un seasonal pattern of soil drying o sea un patrón estacional de pérdida de agua en el suelo o por ejemplo también lo podemos evaluar acá como un patrón diario como el patrón diario que vimos en las diapositivas anteriores este comportamiento isohídrico y anisohídrico está descrito por ejemplo acá en las líneas en las líneas continuas como o en función al potencial hídrico y en las líneas punteadas está explicado o representado en función de las tasas de transpiración que generalmente se abrevían como E en el caso de los cambios en un patrón diario acá tenemos la mañana el mediodía y la tarde podemos ver que los que tienen las especies o variedades que tienen un comportamiento isohídrico en relación al potencial hídrico existe una disminución del potencial hídrico al mediodía recordemos que esto coincide con un con un pic en la radiación fotosintéticamente activa y después este empieza a aumentar nuevamente en la noche por el contrario las especies o variedades anisohídricas ya tienen este mismo patrón de comportamiento pero vemos que alcanzan potenciales más negativos o menores en comparación con los isohídricos visto desde la óptica de las tasas de transpiración podemos ver que los isohídricos existe una disminución un aumento en las tasas de transpiración en la mañana y una disminución en las tasas de transpiración al mediodía ya que es lo que efectivamente mantiene en este potencial hídrico en valores no tan negativos por el contrario las especies o variedades anisohídricas que tienen este potencial hídrico menor alcanzan potencial hídrico menores es porque las tasas de transpiración son mayores que es este pic que vemos acá en la línea segmentada ya repito este potencial hídrico de las especies o variedades anisohídricas es menor debido a que las tasas de transpiraciones son mayor la planta sigue transpirando al mediodía mantienen los estomas abiertos lo que permite una caída en los potenciales hídricos ya si si los vemos a lo largo por ejemplo como los experimentos de desecación de suelo que sería más o menos lo que está ejemplificado acá a medida que existe una deshidratación del suelo hacia allá como lo muestra esa flecha vemos que las especies o variedades isohídricas mantienen relativamente constante el potencial hídrico acá que después eventualmente cae cuando sigue la progresión de la deshidratación del suelo mientras que las variedades o especies anisohídricas existe una caída sostenida o antes podríamos decir del potencial hídrico a medida que aumenta la desecación del suelo en el caso de las especies o variedades isohídricas este esta mantención podríamos decir de del potencial hídrico se debe a que si se fijan acá las tasas de transpiración disminuyen drásticamente mientras que en las especies o variedades anisohídricas esta baja en la transpiración disminuye mucho más de forma más tardía lo que permite una disminución sostenida en el potencial hídrico solo como para que lo entiendan iso iso viene de igual significa que el potencial hídrico se mantiene igual an iso hídrico an viene de distinto lo que significa que el an distinto potencial hídrico o sea el potencial hídrico varía ya sea a lo largo de un patrón diario o de una disminución en el contenido de agua en el suelo sostenida ahí podemos ver las dos comportamientos totalmente distintos esta esta terminología viene descrita desde 1998 de hecho incluso un poco antes por estos dos autores que se tardió y Simonot franceses los dos pero ha sufrido algunos ajustes a lo largo de los años de los cuales no vamos a entrar ahora específicamente esto es un continuo no una dicotomía que quiere decir que las especies no son oa o b no son o isoídricas o an isoídricas sino que si yo tuviese por ejemplo un amplio rango de variedades o un amplio rango de especies esas variedades o especies no van a ser o lo uno o lo otro sino que yo las puedo arreglar en un continuo ya que van desde lo isoídrico o lo extremo isoídrico a lo extremo an isoídrico depende esto también de la variabilidad de los factores ambientales ya y existen distintas métricas o formas para definir si una planta tiene un comportamiento isoídrico o an isoídrico entonces como a modo de ejemplo de lo que hemos estado viendo hasta ahora y sobre todo de la diapositiva anterior respecto al comportamiento iso y an isoídrico diferencial tenemos este paper de Coppel-Ledrou del 2017 bastante reciente que habla sobre el efecto del ácido abscísico sobre la conductividad hidráulica en este caso de hoja en especies de vid isoídrico perdón variedades isoídricas y an isoídrica de vid en este caso lo que esto lo que ellos postulan y eventualmente probaron es que las especies isoídricas son más sensibles al ácido abscísico mientras que las especies o en este caso variedades an isoídricas son más insensibles al ácido abscísico porque hasta el momento ya hemos hablado de que el ácido abscísico es una hormona que se sintetiza o se metaboliza en respuesta al estrés hídrico sin embargo había como una generalización respecto a las concentraciones de ácido abscísico que tenían alguna respuesta en este caso si se fijan acá tenemos concentraciones comparables de ácido abscísico 1 y 2 milimoles que se les aplicaron a hojas an isoídricas e isoídricas y se evaluó la respuesta frente a la conductividad hidráulica o sea de hoja o sea al agua que se está moviendo dentro de la hoja en este caso podemos ver que está medido en milimoles de agua obviamente por metro cuadrado por segundo por megapascal en el caso de la variedad isoídrica que no me acuerdo específicamente cuál es pero acá podemos ver una rápida disminución en conductancia estomática que la vemos acá abajo en la línea verde lo que genera una mantención del potencial hídrico que es esta línea azul que está acá acá a pesar de una disminución del contenido de agua en el suelo o sea tanto en la variedad isoídrica como an isoídrica vemos que el contenido de agua en el suelo disminuye cierto lo vemos acá y lo vemos acá medido a través del potencial hídrico en prealba vemos que similar a la definición que nosotros teníamos de isoídrica el potencial hídrico de hoja tiende a mantenerse en el caso más estable en el caso de la variedad isoídrica mientras que acá vemos que cae en picada en el caso de la variedad an isoídrica también vemos que la conductancia estomática de la variedad isoídrica cae rápidamente y llega a valores si vemos acá más o menos de 0.4 mol de agua por metro cuadrado por segundo mientras que en el caso de la variedad an isoídrica los estomas tienden a mantener abierto a mantenerse más abierto o por lo menos no tienen esta caída tan pronunciada en la conductancia estomática y si se fijan acá llega a valores entre 0 más menos 0.5 mol de agua por metro cuadrado por segundo que es un valor más alto o sea de mayor apertura estomática que en el caso de la variedad an isoídrica que llega acá a más o menos 0.2 en el caso de la an isoídrica ya lo hablamos un poco mayor conductancia estomática esto genera una disminución en el potencial hídrico de hoja a medida que disminuye el potencial o el contenido de agua en el suelo ¿qué relación tiene esto con el ácido abscísico? si vemos acá en este caso el panel A y el panel D están mostrando qué pasa con la conductividad hidráulica o sea el flujo de agua dentro de la hoja cuando a la hoja se le aplica ácido abscísico ya acá vemos una rápida disminución en el caso de la variedad isoídrica en la conductividad hidráulica eso quiere decir que existe menos agua moviéndose o un flujo menor de agua moviéndose a través de los conductos del silema y esto está gatillado por el ácido abscísico ya este menor flujo de agua obviamente es por un cierre en los estomas o una disminución en la conductancia estomática en el caso de las especies anisohídricas se dice que son más insensibles al ácido abscísico ¿qué quiere decir esto? quiere decir que a pesar de que yo les aplique concentraciones crecientes de esta hormona la conductancia de la conductividad hidráulica de la hoja se mantiene o se mantuvo en este caso constante más insensibilidad quiere decir que yo le aplico ansiedad abscísico pero no está respondiendo ya o sea la hoja se mantiene con una mayor conductividad hidráulica o un mayor flujo de agua en los conductos del silema probablemente porque se mantuvo una alta conductancia estomática o se mantuvieron abiertos los estómicos en respuesta a lo que hablábamos anteriormente en respecto a cuáles son las diferencias básicas por ejemplo o estructurales anatómicas que pueden tener distintas especies o variedades y que expliquen este tipo de diferencias por ejemplo en comportamiento isohídrico o anisohídrico se encuentra por ejemplo la resistencia que tienen los conductos del silema para tolerar bajas potenciales hídricos y resistencia al embolismo también una de las formas de saber esto es generando las curvas de vulnerabilidad en este gráfico vemos unas curvas de vulnerabilidad para tres especies distintas que obviamente acá voy a explicar por qué tienen distintos niveles de vulnerabilidad a la cavitación esto también se hace con una cholander con una bomba de presión y la diferencia si ustedes se fijan acá es que en uno de los extremos esta bomba en particular tiene un martillo o parece un martillo en donde se atraviesa literalmente una rama o una sección del tallo de una planta a través de este martillo si se ven acá acá se ve un extremo de la rama y acá está el otro extremo que está conectado uno de estos extremos a una manguera por la cual simplemente pasa agua y por este otro lado nosotros colectamos el agua ¿cuál es la función de la cholander? en este caso es generar como embolismos artificiales ¿cómo los generamos? a través de esta manguera vamos ingresando aire ya a distintas presiones ya vamos aumentando cada vez más la presión y vamos midiendo el agua que se colecta en uno de los extremos de esta rama entonces esto es literalmente generar embolismo o cavitación artificial ya que cada vez voy ingresando más aire a mayor presión por lo tanto cada vez voy colectando menos agua porque los eventos de cavitación o estas burbujas que se forman en los conductos del silema impiden el paso del agua o la continuidad del flujo del agua a través de la rama entonces si yo aumento la presión genero más cavitación y por lo tanto el flujo de agua es menor y acá en este extremo colecto menos agua ¿ya? ¿qué es lo que yo estoy midiendo acá? estoy midiendo un flujo de agua porque esto yo lo tomo en un periodo de tiempo determinado a una presión determinada ¿cierto? y voy pesando la cantidad de agua que voy colectando a esa presión y en un tiempo determinado y eso si ustedes lo recuerdan de las diapositivas anteriores son las unidades de medida de la conductividad hidráulica o sea del flujo de agua que pasa a través de esta rama y con estas mediciones de flujos de agua a distintas presiones ¿ya? yo voy construyendo lo que se llaman estas curvas de vulnerabilidad a la cavitación entonces ¿qué es lo que tengo acá? en el eje X una presión ¿ya? en megapascales que va disminuyendo va disminuyendo el potencial hídrico esto se va haciendo cada vez más negativo y por el otro lado tengo una unidad de medida que se llama porcentaje de pérdida de la conductancia del Silema que esto es simplemente es una forma de preguntarme ¿cuánto disminuye este flujo que yo voy colectando acá a medida que yo voy aumentando la presión que le voy generando o voy aumentando la cavitación asumiendo por ejemplo acá en un punto cero ¿ya? al inicio cuando no estoy aplicando básicamente ninguna presión o una presión muy muy baja la pérdida de esta conductividad o la pérdida de este flujo la disminución de este flujo es cero ¿ya? o sea no disminuye nada pero a medida que yo voy aumentando la presión que le voy entregando a esta rama acá voy aumentando estos eventos de cavitación por lo tanto el flujo empieza a bajar cada vez más ¿en qué porcentaje va bajando ese flujo con respecto a este cero inicial? va por ejemplo acá tengo una disminución no sé del 10% del 20% del 30% y así sucesivamente entonces con estas curvas de vulnerabilidad uno se pregunta ¿a qué potencial hídrico las plantas pierden el 50% de su conductividad? o sea ¿a qué potencial hídrico el flujo de mis plantas o de mi tallo disminuyó a la mitad? tienen que imaginárselo literalmente como una cañería a la que yo le doy la llave le abro la llave y por lo tanto sale un flujo de agua ¿cierto? la pregunta es ¿a qué potencial ese flujo esa cantidad de agua ha disminuido la mitad? ¿y por qué nos importa? porque esa disminución se debe a que se van formando estos eventos de cavitación ¿ya? entonces yo me fijo una línea acá que aproximadamente ahí está el 50% obviamente esto está aproximado ya en esta imagen ¿a qué potencial yo tengo esta disminución del 50%? en el caso del populus fremonti esto ocurre o esta disminución ocurre a menos un megapascal aproximadamente ¿cierto? en el caso de esta especie Artemisa tridentata esto ocurre a menos cinco megapascales en el caso de esta última especie esta pérdida de conductividad al 50% ocurre más o menos a menos 9.5 megapascales entonces si se fijan esta especie va desde un potencial mayor ya a un potencial menor de menos uno menos cinco menos 9.5 ¿ya? ¿qué significa esto? de acuerdo a estas flechas que tenemos acá que por ejemplo esta especie populus es más vulnerable ya que esta que esta última especie que tenemos acá ya no veo claramente cuál es el nombre no este repito esta especie es más vulnerable a la cavitación que esta especie de acá que es más resistente ¿por qué? porque esta especie requirió de un potencial hídrico mayor para que perdiera la mitad de su conductividad mientras que esta última especie acá que es la más resistente aguantó literalmente hasta los menos 9.5 megapascales para que su conductividad disminuyera a la mitad ¿ya? ¿a qué se debe esto? principalmente o se ha postulado eso está en estudio aún por ejemplo algunas características anatómicas de los conductos del silema por ejemplo cómo se arreglan o se distribuyen los conductos del silema dentro de los tallos el grosor de la pared celular que les permite aguantar fuerzas de tensión mucho más negativas pero no vamos a adentrar en eso ahora pero podemos decir por ejemplo por ejemplo que esta especie que es más resistente podría ser una especie anisohídrica ¿por qué? porque es capaz de mantener los estomas abiertos para y a potenciales más negativos esta podría ser una especie isohídrica porque cierra los estomas por lo tanto disminuye su flujo a potenciales hídricos mucho mayores ya y como última como para finalizar esta clase vamos a ver este estudio que es del 2020 si mal no recuerdo de Lee y otros autores respecto a por ejemplo distintas niveles de tolerancia que tienen distintas especies de eucaliptus frente al estrés hídrico ya este bueno este es un paper que es bastante complejo así que quiero que hay algunas cosas de este gráfico que yo entiendo que se ve complejo pero que no tomen en cuenta por ejemplo no quiero que tomen en cuenta esta foto por ahora y tampoco quiero que tomen en cuenta estos triángulos que se forman en la parte de abajo ya por esta imagen tampoco si quiero que se fijen en el resto que tiene relación acá tenemos el porcentaje de pérdida de conductividad que es o el PLC que son las curvas de cavitación que vimos o de vulnerabilidad a la cavitación que vimos en la diapositiva anterior y que son estas curvas en gris y en azul y también vemos variación en la conductancia estomática o sea en la apertura y cierre estomática de dos especies de eucaliptus que tienen obviamente distintos niveles de o distintos comportamientos isoídrico anisohídrico y también niveles de resistencia desde el punto de vista de pérdida de conductividad frente al estrés hídrico tenemos dos especies eucaliptus miminalis y eucaliptus populnea ya acá abajo en el eje X tenemos el potencial hídrico que va desde cero en este caso hasta menos 14 megapascales también acá tenemos en esta otra especie el potencial hídrico que va desde menos cero a menos 14 megapascales y vemos cómo cómo se comportan estas dos especies frente a esta disminución en el potencial hídrico que corresponde a estos experimentos de desecación del suelo o sea cuando dejamos que las plantas pierdan y pierdan agua acá vemos cómo disminuye por ejemplo la conductancia estomática que son estas líneas que están marcadas en rojo hasta llegar a más o menos menos 5 aproximadamente menos 5 megapascales similar en el en el en esta especie en eucaliptus populnea también disminuye la conductancia estomática hasta llegar a valores relativamente o un pelín más negativos que en comparación con la especie de acarlao también vemos diferencias en lo que son las curvas de en las curvas de vulnerabilidad a la cavitación que acá en este caso lo hicieron en hoja y en tallo si nosotros tiramos la misma línea de acá al 50% 50% acá y más o menos 50% acá vemos que la pérdida de conductividad por ejemplo en tallo en esta especie ocurre al 50% más o menos ahí a menos 5 megapascales mientras que en esta especie distinta claramente este 50% de pérdida en la conductividad ocurre más o menos acá en los menos 3 megapascales ya o sea claramente acá hay una mayor tolerancia en esta especie eucaliptus populnea que en esta especie eucaliptus vivinal ya porque los niveles de pérdida de conductividad son son distintos acá esta especie tolera más o menos hasta los menos 5 mientras esta especie tolera hasta más o menos los menos menos 3 ya es lo que podemos ver acá este rango entre que podemos formar con estas imágenes entre que una especie está regada hasta que pierde totalmente la conductancia estomática vemos que se forma en estas líneas como un rango cierto es mucho más estrecho la distancia entre estas dos líneas que este rango que se forma acá más o menos ya y esto también nos dice de las especies que son isoídricas y anisóídricas en este caso que podríamos decir que esta es la especie isoídrica tiene un rango o esta amplitud que es menor o sea esto es lo mismo que preguntarse en qué rango esta especie es funcional puede funcionar puede mantener una conductancia estomática o puede mantener un rango de conductividad hidráulica todavía funcionando en este rango es menor cierto porque la especie probablemente cierra los estomas antes porque es más vulnerable que esta otra especie que puede mantener los estomas abiertos por más tiempo y puede sostener un flujo o una conductividad hidráulica también por más tiempo y en realidad bueno esto no es necesariamente una medida de tiempo sino que es una medida de por ejemplo de potencial o sea esta especie puede tolerar potenciales hídricos menores en comparación con esta otra especie que puede tolerar potenciales hídricos más altos y esto también es una diferencia clave entre las especies o variedades que son isoídricas y anisoídricas ya este gráfico es súper importante porque integra o esta parte de acá del gráfico integra lo que son cómo varían por ejemplo la conductividad hidráulica cómo varían o qué relación tienen con las curvas de vulnerabilidad en este caso ustedes también podrían más o menos graficar cómo sería la variación de las tasas de fotosíntesis por ejemplo de esta y de esta especie o no sé por ejemplo cómo podría variar bueno acá están los potenciales hídricos pero a lo mejor podrían este es el potencial hídrico mínimo de mediodía pero también ustedes podrían graficar cómo sería más o menos una curva de potencial hídrico en prealva cierto esto porque todos estos estos parámetros que yo les he ido mencionando los potencial hídrico en prealva en mediodía la conductividad hidráulica la conductancia estomática están interrelacionados entre ellos y varían uno en respuesta al otro ya no son valores que son independientes y todos tienen relación con el cierre estomático con la disminución del flujo de agua etcétera 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 oracle igração el san y llor a colleges limón agua incluso importantes ha que d simplemente d ¡ eso ! Gracias.